Se acerca el plebiscito, ¿no? Cuéntame, Carmencita, ¿tú por qué vas a votar? Yo voy a votar por el no. Este 2 de octubre, al igual que mi amiga Carmencita, yo también voy a votar por el no. Y quiero aprovechar este momento para invitar a todos los que lo van a hacer a sentirse orgullosos de esa decisión. Y si es necesario, gritarlo. A nadie le gusta que le digan no, pero cuando se trata del futuro de todos los colombianos, el no, este no del 2 de octubre es necesario. ¿Que si quiero la paz? ¡Claro que la quiero! Quiero que mi hija vive en un país en paz, pero el 2 de octubre no vamos a votar por la paz o por la guerra, no se dejen confundir. Vamos a votar por los acuerdos y las prebendas que Salto se entregó a las FARC. Y esta, óiganlo bien, esta es la única oportunidad que tenemos los colombianos de corregir cualquier cosa con la que no estemos de acuerdo. Después no existirá nadie en Colombia que pueda hacerlo, ni siquiera el presidente de la república. Y la única forma de lograrlo es que gane el no. Soy colombiano, quiero la paz, pero una paz que no entregue el país a las FARC. Por eso votaré no este 2 de octubre.